¿Por qué los pronombres en el criol son tan, pero tan, 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 tan importantes? Te lo voy a contar en este video. ¡Buenos amigos! Bienvenidos a Creol con Franco. Muy bien, ¿por qué me contaste por un lado en este momento en un nuevo video? Muy bien, ¿por qué me contaste por un lado en un nuevo video? Este es el espacio para que aprendamos a hablar criollo aetiano. En este video vamos a tratar un tema muy, pero muy, muy, muy importante para que podamos comenzar a crear nuestra frase en el criollo aetiano. Aquí nos referimos a los pronombres. Vamos a ver cuáles son y después les voy a explicar por qué son tan importantes usando algunas comparaciones. ¿Ya? Antes de comenzar a explicarte este punto tan importante en este idioma, te invito a que te suscribas al canal, así que ve ahí, aprieta a suscribirte y activa también la campanita para que te avise YouTube cuando estoy subiendo otro video. Vamos a ver entonces cuáles son los pronombres en el Creol A y Cine. Primero tenemos yo, que se dice mué. Recordemos, ahí tenemos una vocal nasal, así que la pronunciación es mué. Yo es igual a mué. Luego tenemos el pronombre tú y se dice u. Recordemos que la combinación o u suena como una u en español. Para decir él o ella, aquí no hay diferencia de género, decimos li, decimos li. Nosotros se dice nu y para el caso del pronombre ustedes, también decimos nu. Pudieramos pensar que a lo mejor esto fuera un poquito confuso, pero la verdad es que cuando estamos utilizando los pronombres, aquí como nu y nu se repiten, va a depender en realidad del contexto para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo. Y finalmente tenemos yo, que significa ellos. Y no se les olvide, la griega se pronuncia como una i latina, así que decimos yo. Ahí les voy a dejar la lista para que le echen un vistazo entonces a estos pronombres y para que se lo aprendan bien, apréndanselos bien, memorízenlos. Estas palabras son la base de la estructura de las frases que queramos crear. En el creol los pronombres son muy importantes, bueno, como he dicho a lo largo de todo el video, porque gracias a ellos los demás pueden entender a qué o a quién nos estamos refiriendo. Bueno, si uno se pone a pensar esto parece bastante lógico, ¿cierto? Pero miren, veamos por qué. Usemos como ejemplo el español. En el idioma español podemos hacer algo bastante característico con los pronombres y con los verbos, que es pronominalizar las frases, o bueno, o los verbos. Esto quiere decir que podemos omitir los pronombres, porque cuando conjugamos los verbos se puede entender perfectamente a qué nos estamos refiriendo o a quién nos estamos refiriendo. Claro, en el habla cotidiana uno no se da cuenta que hace eso, de que está omitiendo los pronombres, pero me he dado cuenta de que a muchos hispanohablantes que quieren aprender el creol, al no comprender bien esto, hace que les cueste un poquito más hablar el creol. Muchas palabras dije, entonces pongamos un ejemplo para que lo entendamos mucho mejor. Sí, es que no quiero que se aburren con tanto texto. Entendamos con este ejemplo qué es lo que significa pronominalizar las frases, o los verbos. Fíjense en esta frase en español. Quiero decirte algo. Si se fijan, en esta frase no aparece ningún pronombre en español. Y eso es porque en los verbos que aparecen en esta frase se sobreentiende cuáles son los pronombres que deberían ir ahí. Miren, intentemos poner a la fuerza los pronombres que deberían ir ahí en la frase. En ese caso, la frase tendría que ser así. Yo quiero decirte a ti algo. Pero nadie habla así. Es mucho más intuitivo y más natural decir, quiero decirte algo. Y así es porque en la conjugación del primer verbo, quiero, se entiende de que el pronombre es yo. Y en la conjugación del segundo verbo, decirte, se entiende de que el pronombre es tú. Y aquí está el punto. ¿Por qué les explico todo esto? Porque en el criollo haitiano, esto no se puede hacer. Si tradujéramos la frase al creol, quiero decirte algo, la frase sería, Pero si a esta frase le quitamos los pronombres, no tendría mucho sentido. Los demás no podrían identificar a qué o a qué nos estamos refiriendo o cuál es nuestra intención con lo que queremos decir. Uno se preguntaría, pero ¿de qué rayos está hablando? Ok, entonces lo voy a decir una última vez para que nos quede bien claro. Los pronombres en criollo haitiano son tan importantes porque nos ayudan a entender quién está realizando la acción y o quién la está recibiendo. Así podemos entender por completo a qué nos estamos refiriendo. Vamos a utilizar algunos verbos aquí para que podamos practicar juntos estas seis palabras que son tan importantes, estos pronombres. Vamos a comenzar entonces primero con el verbo palé, que significa hablar. Entonces primero tenemos, Mue palé significa yo hablo. Upalé significa tú hablas. Lipalé significa él o ella habla. Nupalé, nosotros hablamos. Nupalé, ustedes hablan. Y opalé, ellos hablan. Si quieren pueden retroceder ahí el video para que vayan viéndolo, es súper sencillo, nos va a servir para ir memorizando los pronombres. Ahora vamos a hacer lo mismo con el verbo mache, que significa caminar. Comenzaremos entonces con Mue mache, yo camino. U mache, tú caminas. Limache, que significa él o ella camina. Numache, significa nosotros caminamos. Numache, significa ustedes caminan. Y yo mache, significa ellos caminan. Así que practiquen. Si quieren, apréndanse otros verbos y vayan ahí cambiando, ¿cierto? Estos pronombres y ir alternándolos para que entonces puedan memorizarlos. Porque como ya les dije, ya los tengo chatos de tanto que les digo. Los pronombres son muy importantes. En otro video que vamos a hacer después, vamos a hablar de algunas características especiales que tienen los pronombres. Y son importantísimas en el creol también, para que podamos desenvolvernos de una buena forma. Vamos a dejar entonces este video hasta aquí, Zamimio. Te invito a que si te gustó el video, si aprendiste algo interesante, regálame un likecito. Regálame un me gusta. Si te parece interesante el video y la explicación. Comparte el video, como siempre te digo, con alguien que consideres que también le interesa el creol vetiano. Puedo dejarme en los comentarios abajo qué te pareció la explicación. Si te parece muy difícil, si tal vez no entendiste algo, déjamelo. Déjamelo, yo te voy a responder. Y como siempre te digo, si quieres más contenido relacionado con el creol vetiano, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Dale ahí al botón, suscríbete y dale a la campanita también para que te avise de que ya subí un nuevo video. ¡Ay, se me dio el video! Date una vuelta por mi Instagram para que sigas viendo contenido relacionado con el creol y algunos tips sobre aprender idiomas también. Ok, Zamimio. Muestra y contamos una compañía en la video, ¿sabes? Una buena y un poché en video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!